Hola, ¿cómo están? Esto es Max Lado Deportes y quiero dejar esto rapidito y corto. Luego de que ya se confirmó que Alessandre Guimaraes no va a continuar como técnico en la América de Cali, el técnico ex técnico tiene una versión, el presidente y el dueño o máximo azonista tiene otra versión del por qué no va a continuar. El punto es que ya ha salido una cantidad de nombres técnicos posibles, la verdad es que para mí todo eso es humo. Quiero dejar aquí un interrogante con todos ustedes, mis amigos, gente de la comunidad de Max Lado Deportes en YouTube. Recuerden, si les gusta, suscríbanse en el canal, activen la campanita, compartan para que sigamos creciendo, que se enteren que hay un canal serio, que estamos siempre con la información deportiva correcta. Y la inquietud que quiero dejarles a todos ustedes es, si ya es la hora que Gerson González tome la rienda del equipo. Gerson González viene haciendo la rienda de la América cuando han salido los diferentes técnicos, Hernán Torres, cuando se fue Pedro Felicio Santos o el mismo Polilla de Asilo, en fin. Ahí estuvo Gerson González reemplazando hasta que llegaba un nuevo técnico. Ya es hora, hay nómina, más allá que van a salir cinco jugadores, entre ellos quizás se va Matías, Pizano, se va Héctor Quiñones, Juan Pablo Zuluaga, se va lo más seguro, falta que se confirme. Pero solamente quiero saber la opinión de ustedes. Es la hora, es el ya, que Gerson González tome las riendas del América de Cali, que aproveche este proyecto, porque más allá, como digo, se vayan cinco o cuatro jugadores va a quedar una buena base para pelear la liga. No sé lo internacional, sigo pensando más allá que América haya ganado en Chile, que aún falta mucho, mucha categoría, mucho bagaje para poder pelear en lo internacional. No sé qué va a pasar en la Libertadores, o por lo menos América vaya a la Sudamericana. Pero quiero saber el concepto de ustedes, no vale el mío, vale el de ustedes. Esto es Max Laudeportes, gigantes por droguesa. Gracias.